En Radio Nervión se lo contamos al principio y ha sido un día de auténtica locura. Se sacaban las participaciones de la lotería a la venta y para que se hagan una idea, la cola llegaba desde el piso 17, donde se encuentran nuestros compañeros, hasta la planta número 10. Desde primera hora, primerísima hora, desde las 7 de la mañana ya había cola para hacerse con una de esas participaciones que cuestan 6 euros, que 5 se juegan y que uno va a ser donativo para Danel, un pequeño de Baracaldo que sufre una enfermedad, una deformación en el cráneo y que necesita un exoesqueleto para poder mejorar su calidad de vida. Ha habido de todo esta mañana en Radio Nervión, cola y personas que también han querido colarse y ha tenido que salir nuestro compañero Joseba para poner orden. Bueno, pues estamos en la 12, pero es que la 12 se ha quedado aquí, es muy maravilloso. Madre mía, ahí sigue, sigue, sigue. Esto es la planta 12. Vamos a sacar el informativo.